Nunca podré olvidar ese día, aquel donde toda mi perspectiva cambió para siempre, pensé que todo ya estaba olvidando, pero tenían que sacar la tercera parte. Todos aman esta película, para mi es repugnante, no puedo creer el éxito que ha tenido, me refiero a la famosa trilogía de Toy Story. Muy pocos sabemos los verdaderos orígenes de esta macabra creación. Fue en el año 1991 cuando esto empezó, Pixar quería cambiar ligeramente el público al que estaba enfocado sus producciones, y Disney, originado por el éxito de El Rey León, quiso cambiar para ver como funcionaria en un mercado más adulto. Que como lo sé, pues yo era empleado de mantenimiento, pagaba muy bien, pero pasaban algunas cosas que nunca debías de decir, como esto.uk, hjk, Pixar tenía planeada una historia, no se sabe por quién fue creada, Pero supuestamente, esta sería una obra maestra en el cine bizarro, se llamaría Toy Story. Esto solo era un corto, antes de pasarlo a los cines tenían que verlo o algunas otras personas y dar su opinión, a cambio de algo de dinero, como me hacía falta, acepté sin dudar, terrible error. La vimos un total de 6 personas, 2 ejecutivos de Pixar, 3 personas que no conocía, y obviamente yo. El corto inicia con una canción de cuna muy macabra, la habitación de Andy estaba oscura y en letras pequeñas se alcanzaba a distinguir las letras Toy Story. Para la tecnología que tenían era una muy mala animación, pero siendo solo una prueba no prestaron atención. La habitación se iluminó, Andy estaba llorando, pero de una manera más que real, un grito que se extendió una profunda tristeza, la música solo se desvaneció y estábamos escuchado llorar a Andy, esto ocurrió durante unos 2 minutos. Acaba de llorar y ahora suena una discusión, por lo que los cambios en los padres de Andy, discutiendo al borde de las escaleras, la madre está obviamente embarazada, los diálogos no se distinguen, solo gritos. Tomando turnos para Andy, que toma Woody y Betty y empieza a jugar con ellos, Betty trajo sus características ovejas, mientras Woody sonrisa macabra. Entonces Andy tuvo una Barbie y Ken, estas simulaciones al parecer los padres de Andy discutiendo, hasta que llegan Woody y Betty y comienzan a golpear a los otros 2 muñecos. Eso suena a un grito desgarrador, realice cambios en la discusión de los padres de Andy, su padre de repente se lanzaba a su madre de las escaleras, que fue golpeado en repetidas ocasiones y termina en el suelo, rodeado por una piscina muy realista de sangre, comenzar a escuchar un bebé que llora en la desesperación, sus gritos eran cada vez más profundos y más fuertes. Volvemos a Andy, quien se da cuenta de lo que está pasando, toma un cuchillo debajo de su cama y ataca a su padre, este hace gritos desgarradores y vienen directamente a la mente, como si esa persona desafortunada estaba en la misma habitación con nosotros. El padre de Andy está muerto, pero es Andy penetrando con el cuchillo, luego se corta el brazo de su padre y lo lanza. Andy va a donde su madre, y al parecer murió a tiros, los gritos del bebé son cada vez más sensibles y reales, en este momento, de realizar cambios en una foto de un bebé, pocos meses de edad, sin brazos ni piernas, y un hombre comienza a estrangularlo hasta que el bebé está en silencio, los gritos son similares a los de la animación. Andy sube las escaleras, con sus dos padres muertos, regresa a su habitación y se Budi, a brazos, este revivió y Andy no parece extraño, Budi se levanta y comienza a consolarlo diciendo esto tenía que suceder en algún momento, no es tu culpa. Andy recibió un disparo en el suelo y comenzó a llorar y golpear la cabeza contra el suelo hasta que empiece a sangrar, mientras que Budi alrededor de debajo de la cama y saca otro cuchillo, de Andy y levanta el cuchillo, en el momento en el que dice esto tenía que suceder en algún momento. Turnándose solo un niño llora de desesperación negro y, durante unos 5 minutos, termina con una imagen de un niño de verdad, al parecer, apuñalado, y en las mismas condiciones que el bebé sin brazos ni piernas. En ese termina, el silencio fue inevitable, los ejecutivos de Pixar estaban furiosos y cerró la puerta, los otros 3, 2 fueron corriendo y se ponen de pie, inmóvil, y rompieron a llorar. Fui, en el momento de salir de la habitación, un hombre me pidió disculpas y me dijo que no diga nada de esto, que investigaría en el caso. Años después, Toy Story salió con una historia muy diferente a la calidad de la grabación original y el sonido, pero al ver a los personajes me recuerda a ese momento horrible, donde los sueños de un loco se materializan en la cosa más inocente del mundo, los juguetes de los niños. Ahora, Toy Story llegará a los cines 3 con la misma historia inocente, pero el misterio que yo, y quizás otras 5 personas a las que nunca supe que fue de ellos, por mi parte, estoy disgustado de que tantas personas siguen esta creación macabra, que tuvo en suspensión orígenes, el terror. Ese tuvo en sus orígenes, el terror.